¿Sabías que Chile cuenta con un sistema satelital de observación terrestre? Éste se encuentra en una órbita polar de 620 kilómetros de altura sincronizada con el Sol, desplazándose a 7 kilómetros por segundo, lo que permite adquirir imágenes de cualquier lugar del mundo en promedio cada 3 días. El satélite chileno es el de mayor resolución de Sudamérica. Su instrumento óptico le permite obtener imágenes de la superficie de la Tierra con una resolución espacial de 1.45 metros en blanco y negro y de 1.8 metros en colores, permitiendo realizar múltiples estudios en climatología, silvicultura, viñedos, retroceso de glaciares, vegetación, comportamiento volcánico e incluso aumento de la densidad y crecimiento demográfico. El satélite es usado en un 20% con fines de defensa como inspección de fronteras y en un 80% para el uso civil, siendo uno de los más interesantes el desarrollo que puede proporcionar en la agricultura de precisión.